¿Qué es la manifestación de Hidalgo? Es una exposición pictórica de arte erótico y bueno los invitamos a todos ustedes para que participen y la puedan apreciar, es en verdad una exposición de los artistas que han arropado la plástica nayerita y bueno es de gran interés para todos nosotros. De igual forma los invitamos a que participen en el Tianguis Cultural que se llevará a cabo este próximo domingo, es la segunda emisión y bueno estamos muy contentos porque se va a llevar a cabo en Ciudad de las Artes a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche donde todos ustedes podrán ir a comprar el producto cultural de nuestros artistas nayeritas. De igualmente los invitamos a que participen en el Festival Cultural este próximo domingo también, 19 de febrero, a partir de las 17 horas hasta las 21 horas en el Parque Metropolitano, una caravana artística donde bueno además de poder disfrutar de los artistas independientes nayeritas, tendremos también evidentemente el espectáculo de las Fuentes Danzarinas.